Nos movimos hasta este punto de nuestro estudio para hablar de un tema bien interesante, sobre todo cuando inicia el fin de semana, queremos compartir con la familia y hay algunos miembros de la familia, de la sociedad, que a veces son relegados, que a veces son olvidados y que son parte importante, sin duda alguna, de la sociedad. Estamos hablando de las abuelas y de los abuelos, o de las personas de la tercera edad. Para ello vamos a recibir acá en nuestro estudio a la Máster en Gerontología, Gabriela Salas, la presento por acá, es especialista, además de la Asociación Gerontológica Costarricense, para conversar un poco acerca de la vejez en este país, de los accesos que tiene, los beneficios y los retos que hay en Costa Rica para hacer a las personas de la tercera edad, digamos, más accesibles en cuanto a algunos métodos. ¿Cómo está? Bienvenida, buenas tardes. Mucho gusto de estar con ustedes hoy. Muchas gracias a usted. Hablemos del panorama, precisamente, de las personas de la tercera edad en Costa Rica. ¿Está bien decir vejez o es un poco peyorativo? ¿Está bien? No, está bien, es una etapa más de la vida, al igual que la niñez, la adolescencia y la etapa de la adultez. No tenemos que tener pena decir la vejez, porque todos vamos a llegar a eso, además. Exactamente. Ok, entonces, partiendo de eso, ¿cuál es la situación en este momento de la vejez? Ya sacando ese tema tabú, o por lo menos aclarando el término, ¿cuál es la situación de la vejez en ese momento en Costa Rica? Tomando en cuenta que las estadísticas dicen que es el país que más envejece de América Central. Sí, es uno de los países que tiene un envejecimiento acelerado, que está en ese proceso, y que son más de 300 mil personas en este momento que tienen más de 65 años. En este caso es muy importante porque la ley indica, la ley 79-35 de la persona adulta mayor, que son personas mayores las que tienen 65 años y más. Ok. O sea, a partir de ahí comienza lo que llamamos la tercera edad. Sí, ahí la pregunta interesante es qué pasa con las personas que son de 60 a 64 y más años, ¿verdad? Pero digamos que la ley lo ha establecido así para todos los programas que existen en el país. Bien. ¿Cuáles son esos programas? ¿A qué beneficios tiene la vejez en Costa Rica las personas que tienen 65 años o más? ¿A qué tienen acceso? ¿Qué beneficios tienen con respecto, por ejemplo, a quienes son adultos, a quienes son jóvenes o a quienes son niños? Sí, desde 1980, por ejemplo, Ajeco ha tratado de impulsar una serie de programas dirigidos a lo que llamamos personas adultas que viven en sus casas con la familia. También hay otras instituciones, por ejemplo, los hogares para ancianos y centros diurnos, que son personas que requieren apoyo, pero que tienen que salir, no pueden estar todo el tiempo en sus viviendas con su familia. Entonces hay un servicio para ellos, ¿verdad? Es muy importante anotar que la mayoría de personas adultas mayores viven en sus casas, en la comunidad. Entonces es urgente y necesario crear programas para estas poblaciones, ¿verdad? Porque eso va a indicar que la persona adulta mayor no va a tener que salirse de su casa para ir a un hogar para ancianos, sino que tiene acceso a programas dentro de la comunidad. Y que la misma familia puede vincularse, señora Salas, con ese acceso que debe garantizarse a nuestros abuelos y a nuestras abuelas para que tengan una vida digna. Ya, digamos, dieron sus frutos, aportaron, tuvieron sus hijos, los criaron, y ahora también merecen ese apoyo, digamos, esa retroalimentación por parte de quienes forman parte de su familia para que accedan a ese tipo de programas. Sí, en la etapa de la vejez tenemos que cambiar la imagen que tenemos de que ya terminamos nuestra vida, sino más bien tenemos que continuar esa vida. Tenemos que tener un propósito, un proyecto de vida, tenemos que participar en programas, en grupos, disfrutar de la vejez, porque esa idea negativa que tenemos acerca de la vejez ya ha ido cambiando. Ahí estamos viendo imágenes, de hecho, mientras usted conversa con nosotros, de cómo hay muy buena atención para nuestros abuelos, las abuelas, ahí vemos personas de la tercera edad, unos tienen 65, otros tendrán más, pero lo cierto es que continúan, por ejemplo, formándose, educándose, leyendo, hacen natación, comen bien, porque además esas personas también tienen una alimentación importante que cuidar, no es la misma que una persona adulta o un joven, tienen una dieta específica, deben tener actividades también importantes para que mantengan la fortaleza muscular, y eso, ¿cómo lo manejan ustedes? Es decir, ¿cómo se impulsa? ¿A través de la empresa privada? ¿Es el Estado costarricense el que da garantías de esto gratuito o no? Tenemos el CONAPAN, que es el ente rector en el tema de la vejez, es una organización estatal, y de ahí derivan la caja costarricense del Seguro Social, el IMAS, Instituto Ministro de Ayuda Social, también hay un sector de hogares para ancianos y centros diurnos, que son entes privados, también está Ajeco, que es una organización no gubernamental, en Ajeco tenemos todo ese tipo de servicios y trabajamos mucho el tema de derechos en la vejez, que es un tema que a veces se abandona o que es muy nuevo y que pensamos que no, las personas adultas mayores no tienen derecho. Sí, nos olvidamos solamente de ese sector tan importante de la población. Cuando usted habla de que la, digamos, la organización no gubernamental a la que usted representa, cuando tocamos ese tema ONG, es sinónimo de que se necesitan dinero, se necesitan recursos, ¿está presto, digamos, Ajeco, a que hayan donativos, cómo trabajan, hay algún déficit que deba ser subsanado en este momento, o todo funciona, digamos, a la perfección y pueden seguir atendiendo a personas o trabajando en pro de la vejez costarricense? Bueno, Ajeco está muy estable en el sentido que es transparente en su financiamiento, recibe donaciones, un porcentaje de ayuda estatal, pero claro que toda donación que venga nos ayuda muchísimo, ¿sabe por qué? Porque resulta que nosotros queremos llegar a las zonas más alejadas del país. Actualmente tenemos muchos clubes, que son grupos de personas mayores que se reúnen una vez por semana, tenemos en Guanacaste, Guaple, Limón, San Carlos, pero queremos llegar todavía a zonas donde no hay grupos y donde se requiere esta ayuda, esas donaciones nos permiten llegar a esos lugares. ¿Y cómo se puede donar? ¿Cómo se puede poner en contacto con ustedes? ¿Qué requerimientos hay? ¿Se recibe dinero? ¿Se reciben medicinas? ¿Se reciben comida? ¿Qué es lo que los adultos mayores necesitan que ustedes pueden canalizar, por ejemplo? Bueno, nosotros, ustedes, las personas pueden llamar al teléfono 2542-4500, donde pueden aportar, digamos, las donaciones, todo tipo de donaciones recibimos nosotros, pero más que eso nos gustaría que se acercaran a GECO, que está en Barrio Escalante, donde hay toda una serie de programas, como decía usted, las clases de natación, las clases de yoga, tenemos belly dance, donde las señoras están disfrutando muchísimo, para que vean cómo estamos empleando todo el financiamiento que recibimos, ¿verdad? Cuando decíamos al principio que en Costa Rica se envejecía, digamos, más rápidamente que en algunos otros países, ¿por qué? ¿Por qué ocurre esto? ¿Por qué la población costarricense es más vulnerable a envejecer más rápido que en otras naciones? ¿Hay algún factor en particular? Yo creo que es un éxito que las personas envejezcan cada vez más, que lleguen a edades más avanzadas, y esto se debe a programas de salud, programas preventivos como la Caja, el Ministerio de Salud, porque aunque actualmente se le achaca muchos defectos a este sistema de salud, también nos ha ayudado mucho a la labor preventiva, y a que estas personas mayores que tienen 80, 90, pudieran llegar a esta etapa de la vida, ¿verdad? O sea, niveles educativos mejores, que hacen que las personas practiquen estilos de vida saludables. ¿Hay algún registro quizás de cuántas personas dentro de esta etapa de la vejez existen en las calles? Si es que existen en esas zonas más alejadas de la capital de Costa Rica, sectores rurales más vulnerables, quizás hay algún abuelito o alguna abuelita que necesite atención, que esté abandonada. ¿Ustedes tienen algún tipo de estudios o se dirigen hacia esas zonas o lo hace el gobierno? ¿Cómo poder percibir que evidentemente puede existir uno o dos o más de estas personas en situación, digamos, de mendicidad? De mendicidad. Ustedes dicen los que están en la calle, digamos. Bueno, este dato se está tratando de contactar a las municipalidades para que ubiquen a esas personas, y hay una red de cuido en Costa Rica que se está impulsando a través del CONAPAN. Eso hace que ellos detecten situaciones en la comunidad y que les brinden alimentación y otros servicios. A GECO lo que trabaja más es la parte organizativa de las personas mayores, que se reúnan en clubes, que disfruten, que hagan actividades. Y para ese sector de personas que están en la calle, se puede atender a través de la red de cuido. Por favor, repita el número telefónico para que la gente pueda ponerse en contacto con usted, alguna empresa privada, algún organismo, alguna persona en particular que quiera colaborar con su organización. Sí, nos llamamos a GECO. El teléfono es 2542 4500. Y pueden acercarse a la institución de lunes a viernes de 8 a 4 de la tarde. Todo esto en la capital de Costa Rica, en San José. Muchas gracias por habernos acompañado. Ha sido un placer y mucho éxito. Gracias. Hasta luego. La despedimos. Precisamente desde nuestros estudios nos acompañó Gabriela Salas. Ella es máster en gerentología y hablábamos acerca de la situación de las personas de la tercera edad o de la vejez, que ya aclaramos el término al principio, no es nada peyorativo en Costa Rica. Cerramos así esta parte del noticiero y vamos a una pausa. A la vuelta más. Acompáñenos, por favor.